Voy a dirigirme un aplauso para el ciudadano Leonardo Flores Grande, Presidente Municipal de Santa Cruz, Quilecla. Fuerte los aplausos. Agradecemos la asistencia de la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal, la Ciudadana Lucía Hernández Ramos. Agradecemos el día de hoy la asistencia del ciudadano Nicolás Serrano Flores, Secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz, Quilecla. Agradecemos la asistencia del ciudadano Humberto del Baños Flores, Regidor de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico de Santa Cruz, Quilecla. Agradecemos la asistencia de la ciudadana Diana Álvarez Claminci, Presidenta de Comunidad de Santa Cruz, Quilecla. Agradecemos el día de hoy la asistencia del antropólogo Juan Carlos Ramos Mora, representante personal de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala. De igual forma, agradecemos la presencia del licenciado Felipe Hernández Hernández, dirigente del PAC. Y por supuesto, engalanando este gran evento de apertura de Feria Quilecla 2024, agradecemos la asistencia de nuestra reina de Feria Quilecla 2024, a la señorita Marisol de Augusto Pérez. ¡Fuertes aplausos! Agradecemos la asistencia de sus princesas de Feria Quilecla 2024, a María Guadalupe Flores Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. A la princesa Dulce Beltrán Flores Arenas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todas las personalidades que el día de hoy nos acompañan, muchísimas gracias por hacer acto de presencia en esta inauguración de Feria Quilecla 2024, a todos los ciudadanos, alumnos, directivos y maestros que estuvieron participando en este gran desfile de apertura de Feria 2024. Muchísimas gracias por su asistencia. En estos momentos, pasaremos a la coronación de nuestra reina y sus princesas de nuestra gran Feria Quilecla 2024, le pedimos amablemente a todos los compañeros que el día de hoy van a hacer posible esta actividad, puedan estar aquí junto a nuestras autoridades para poder arrancar con esta dinámica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta gran apertura de Feria Quilecla 2024. En este momento, nuestra presidencia municipal está coronando a una de nuestras princesas, Dulce de Leir, Flores Arenas, princesa de la reina Quilecla 2024. Pues bien, es así como en estos momentos, Dulce de Leir, Flores Arenas, está siendo coronada por nuestras autoridades en esta gran apertura de Feria Quilecla 2024. Por favor, les aplausos, Dulce de Leir, Flores Arenas, princesa de esta gran Feria Quilecla 2024. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pues bien. ¿Qué dieron? Gracias. 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 gracias por acompañarnos pues bien amigos, medios de comunicación maestros, directivos y todos los ciudadanos de Santa Cruz Quilecla, siendo las 5.55 de la tarde vamos por inaugurado con este corte de listón a la cuenta de tres, nuestra feria Quilecla 2024 y dice, uno dos, tres es así como el día de hoy arranca esta gran feria Quilecla 2024 agradecemos la asistencia de todas nuestras autoridades de nuestra reina y sus princesas a todos los ciudadanos de Santa Cruz Quilecla, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy pedimos amablemente a nuestro presidente municipal el ciudadano Leonardo Férez Grande para dirigirnos un mensaje para la inauguración de nuestra feria Quilecla 2024 le pedimos amablemente al presidente pueda tomar asiento para escuchar este mensaje de nuestro presidente municipal muy buenas tardes tengan todos los presentes es un honor y un privilegio dar inicio a esta maravillosa celebración que una a nuestro querido municipio de aquí de Quilecla hoy estamos aquí reunidos para dar comienzo a una feria que promete ser inordinable llena de tradición cultura y diversión en esta ocasión especial quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible este hermoso evento a los destacados panaderos que con su arte culinario nos deleitan con sus exquisitas creaciones a las instituciones educativas por su compromiso con la formación de nuestras futuras generaciones a los comercios locales por ser el corazón de nuestra economía en nuestra comunidad a las calendas de Oaxaca que nos traen la riqueza de sus culturas y tradiciones y por supuesto a los chubarodos cuya presencia llena de alegría y color nuestras calles esta feria es un reflejo de la unidad y el espíritu de colaboración que caracteriza a nuestro pueblo es un momento para celebrar nuestras raíces nuestras tradiciones y una identidad de todo lo que nos hace único como comunidad y que mejor manera de celebrar que con un toque delicioso de un sabroso mole de Santa Cruz Quiletla que sin duda será uno de los grandes protagonistas de esta feria el próximo domingo en todos los hogares de nuestro municipio su sabor público y tradicional nos recuerda nuestras raíces y nos une en torno a nuestra rica gastronomía y para culminar esta jornada de celebración de mejor manera que con un gran baile amenizado por la increíble música de Yaguaro los Quiles y los Yairas será una noche llena de ritmo baile y alegría donde podremos disfrutar juntos como una gran familia que somos queridos amigas y amigos en esta feria sea un espacio de encuentro y que disfruten de crecimiento para que todos que vivimos en Quiletla y que viva nuestra feria muchas gracias también les pido un fuerte aplauso para mis compañeros de la Cíntica Municipal que nos acompaña los regidores la Presidenta de Comunidad y también personas distinguidas del Estado un amigo también que acaba de llegar nuestro amigo que también es este querido por todos en San Pablo del Monte por sus exquisitas pinturas que él pinta en toda ocasión un saludo para nuestro amigo también a la licenciada Rosy Rodal Mendieta que viene en representación de la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Educación Pública perdón de Don Pedro Nuevo Menenses una disculpa bienvenida a nuestros compañeros Juan Carlos Ramos que viene en representación de la Secretaría de Cultura del Estado un fuerte aplauso también al licenciado Felice que también nos acompaña dirigente estatal del PAC bienvenido a Catacus Quiletra también a todos los panaderos que hoy hacen posible deleitarse para la gente que nos acompaña un delicioso pan de dulce ceñitas tenemos por aquí el panado pan de fiesta que todo lo que se produce aquí en nuestro municipio y hoy lo están demostrando que el sabor que ellos tienen en ningún lado se ha podido comparar con un bellísimo pan ya que este pan se ha aportado lo han llevado hasta las afueras de la ciudad lo que es Puebla los alrededores de San Martín y todo el Estado de Tlaxcala con diferentes repartidores que tienen con diferentes panaderías sean todos bienvenidos y muchas gracias aplausos 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 Gracias por la presencia del médico veterinario Gabriel Hernández Pérez, representante del secretario de Casillas Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy A nuestro amigo Carlos Quedas, gracias por acompañarnos en esta gran inauguración de Fuella Pilecla 2024 Pedimos amablemente al antrepólogo de Juan Carlos Ramos Mora Representante personal de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala Código dirigirnos un mensaje al mismo tiempo que todas nuestras autoridades se toman de pie Y pongamos especial atención a este mensaje que el día de hoy trae para nosotros Muchísimas gracias y con mucho gusto hago uso en esta ocasión Del micrófono para transmitirle un mensaje de éxito, de buenaventura Y de mucha alegría y de disfrute con verlo, dijo usted Presidente Municipal La fiesta tradicional de Quilecla es la oportunidad magnífica Pero no única porque es anual De que todos ustedes y especialmente los amigos pagaderos Puedan proyectar más allá de las fronteras locales y comunitarias A este hermoso rincón de Tlaxcala Tlaxcala no solamente son rurales, no solamente es Cacatla, no solamente es el carnaval Si ustedes se pueden dar una vuelta por Quilecla y algunas otras comunidades Y van a encontrar un sinfín de manifestaciones que a veces recaen O en la comida, o a veces recaen, o en la pintura O a veces recaen en aquellas prácticas tradicionales agrícolas Que nos dan identidad a los tlaxcaltecas Señor Presidente, está usted seguro del apoyo que la Secretaría de Cultura le pueda brindar En este tiempo que viene y en el futuro Pero especialmente que sea usted el gestor principal de Quilecla Usted es un amigo de la cultura Se ha acercado en algunas ocasiones a la Secretaría de Cultura A veces se puede, a veces no se puede Pero hoy estamos aquí respaldando al señor Presidente Y a toda la comunidad de Quilecla Un aplauso para este hermoso pueblo panadero también por tradición Y que viva Quilecla y que sea todo un éxito esta feña de Santa Cruz-Quilecla Que viva la Santa Cruz Hasta luego, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por acompañarnos